...deseando siempre, siempre, y leo todo y sigo tu vida, digo, ay, le van a otorgárselo, ¿por qué no le van a dar un chico? Y lo que pasa es que en este país el tema de adopción es un tema muy tabú, es un tema muy complicado, como no le da plata a los políticos, los políticos no te dan bola. En general, yo por ser famoso, a veces me juego un poco en contra, porque me llaman los políticos y me dicen, venía al recinto que charlamos el tema, te sacan una foto, yo ni salgo de mi casa ni loco, ¿viste? Todo se emociona, se le llenan los ojos de lágrima, pero después nadie te da bola. O sea, la adopción es complicada no solo para mí, y no me quiero quejar, porque yo llevo dos años y medio de espera, hay gente que hace 10 años que espera, entonces no tengo derecho a quejarme. ¿De qué razón este tema, Marcelo? No, no te dan ninguna razón, es muy fácil el circuito que hace esto. Vos haces una carpeta como posible padre adoptante, que es dificilísima armarla, porque es muy invasiva. ¿Qué te exigen? ¿Qué te piden? Primero vas a un gabinete y tres psicólogas te hacen tres entrevistas, a ver si tu personalidad está apta para tener una criatura que me parece bien. Después tenés que hacerte un chequeo de salud entero, de pie a cabeza, que está muy bien. Después tenés que llevar la declaración jurada de tus bienes, tenés que mostrar cuánto ganás. Después tenés que llevar la escritura de tu casa. Después viene otro equipo a tu casa a ver dónde va a dormir el menor. Parece que estás robando algo. ¿Es verdad todo esto? Sí, todo eso yo lo hice. El trámite es personal, tenés que hacer la cola como cualquier hijo de vecino. No es que mande un gestor porque lo puedo pagar, no. Tenés que ir vos. Entonces, siendo famoso también es como una carga extra, porque te comes la cola, te comes todo. Y después es cuando una vez que llenás la carpeta, te la aprueban o no. A mí me la aprobaron. O sea, ahora yo tengo un número de carpeta. Y esa carpeta ahora entra a un listado nacional. Entonces, yo dependo que un juez en cualquier provincia del país diga, ah, mira, puede ser hijo para Polino. Y ahí me tiene que llamar. O sea, que estoy como en cadena de oración, porque no se puede hacer nada. No es que pueda ir a un lugar a reclamar o a postularte. ¿No te llamaron de alguna provincia una vez? ¿De dónde fue? ¿Qué fuiste? No, yo fui a San Luis porque San Luis no está inscripto en el registro único. Hay tres provincias que no están inscriptas. Entonces, dije, aparte del registro único, me voy a San Luis. Y cuando llegué había ocho cámaras. Era Notting Hill. Era Notting Hill cuando llegué. Un mamarracho. Y un uso, la gente te usa, a veces somos un famoso. Se cómo, olvidate. Entonces, bueno, traspasé esa barrera. Lo que digo siempre, a Vivi no me quedo, no me instalo en la dificultad y sigo para adelante. Porque también yo reconozco. Ey, si yo me la pasé hablando todo el mundo. Alguien tiene un dato que yo voy a hacer un trámite. ¿Se lo va a guardar? No. Me tuve que bancar la situación. Pero además no querés adoptar un chiquito más grande. Claro. Dice que no sería tan... No un bebé. No, no un bebé. No, un bebé de pañales. Aparte, yo sé que las adopciones monoparentales son más complicadas. Porque primero le dan a los matrimonios. Hombre o mujer te da lo mismo. Me da lo mismo. Yo que un niño de 3, 4 años para ser un preescolar, para que se adapte y qué sé yo. Pero bueno. Es maravilloso. Yo hablaba con mi mamá. Me internece. ¿Vos sabés que yo hablaba con mi mamá el otro día y me decía cómo está? Porque ahora empezó la edad. Yo le digo, y a veces hasta dudo, digo, porque si me lo dan dentro de 10 años, yo no me voy a poder agachar por el asiático. Pero es verdad. Es verdad. Hay tiempos. Es verdad. Viste, si yo tengo que esperar de acá 10 años para tener un hijo, y yo no sé si voy a estar preparado, inclusive psicológicamente, para eso. ¿Sabés cómo es en otros países? En otros países es más viable. En un momento en este país se puede... En Estados Unidos es complicado también. En Estados Unidos también. En España es un poco más liviano. En Francia es un poco más liviano. Pero yo vivo acá, ¿viste? Si me interesa lo de acá. Pero los políticos no te dan bola. Te quieren usar para una foto. Ese chico va a llegar. Ojalá, ojalá. Vamos a hacer un brindis para que llegue el hijo de la vida. Por favor, vamos a hacer un brindis. Viviana, por tu vuelta a la tele, a la televisión. Vamos a estar vivo acá, ¿eh? ¡Epa!